Y arrancamos este primer debate del Foco presentando, como no puede ser de otra manera, a nuestros tertulianos de esta noche. Paco Bomare, periodista, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Juan Luján, periodista, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. También tenemos con nosotros a una de nuestras habituales periodista también, Chicharro Zarena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y con nosotros también un miércoles más tenemos a nuestra periodista Carmen Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también tenemos con nosotros a Matías González, él es investigador del Instituto de Turismo y de Economía de Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Palma de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. También tenemos con nosotros a Raúl Hernández, él es el director de la Cátedra de Turismo de Tenerife. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, Marina. Muy buenas noches y bienvenidos a todos. El FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando estos días en Madrid, ha arrancado en un momento crucial para Canarias. A la bajada del número de turistas por la mejoría de los destinos competidores, hay que sumarle la incertidumbre que nos podría acarrear el Brexit, Miguel Ángel. Pues sí, Marina, 30 de marzo, esa es la fecha límite para que el Reino Unido pacte su salida de la Unión Europea. Si no es así, se producirá un Brexit duro sin acuerdo. Esto significa que no habrá periodo de transición y las consecuencias son imprevisibles también para el turismo en Canarias. El británico es el principal mercado emisor de turistas hacia las islas, supone, fíjense, el 33% de todos nuestros visitantes y el gasto que hacen es de unos 5.500 millones de euros al año. Pero, ¿por qué supondría un golpe para Canarias un Brexit duro? En primer lugar, por la situación económica en la que quedaría precisamente este país. Con un Brexit duro, el Reino Unido va a sufrir una depreciación de la libra del 25%. Va a sufrir un incremento del paro y también una bajada del PIB de 8 puntos. Eso supondrá que tendrán una menor capacidad económica para poder gastar en general y especialmente tendrán menos capacidad económica para poder venir en turismo a Canarias, todos los ciudadanos del Reino Unido que ya están llegando. La otra gran preocupación es cómo quedará la regulación del tráfico aéreo, ya que podría provocar restricciones en la movilidad. Perdería la condición de libre movimiento o la política de cielos abiertos existente en este momento dentro de la Unión Europea. Con lo cual, tendría que pedir, efectivamente, licencias como cualquier país tercero. Además, los británicos que nos visiten tendrán que pasar el control de fronteras, ya que a partir del Brexit serán extracomunitarios. Ante esta incertidumbre, el gobierno de Canarias está a la espera de conocer las medidas que el gobierno de Sánchez ha anunciado que aprobará para minimizar los posibles efectos. Esperamos que en estos planes de contingencia se recojan medidas que son importantes para Canarias, medidas que eviten o que minimicen el efecto que puede tener el Brexit en Canarias. Por lo tanto, estamos un poco a la espera, expectantes, porque la situación es verdad que cada vez es más confusa, o sea, o cada vez arroja más incertidumbre, y además va tomando más peso una salida sin acuerdo. Aunque se pide tranquilidad y prudencia ante la alarma en Europa por la falta de acuerdo, nos preguntamos en el foco si Canarias está preparada para afrontar estos riesgos y si hemos hecho los deberes para armarnos ante un Brexit duro. Y estos son los datos, ya los han visto, y esta es la pregunta. Tienen 20 segundos para contestar. ¿Está Canarias preparada para afrontar un Brexit duro? Paco Pomare, 20 segundos. La pregunta que habría que hacerse es ¿por qué debería estarlo? Es decir, no sabemos lo que va a ocurrir en Reino Unido. Al final, las decisiones que se están tomando vienen determinadas por cómo puedan desarrollarse los acontecimientos allí. Desde luego, sería bueno prevenir algunas cosas, pero solamente aquellas o las que tenemos algún tipo de capacidad de decisión. Y no son demasiadas. Fundamentalmente, tiene que ver con el tránsito de la gente que venga por los aeropuertos. Poco más. Juan Luján, ¿preparados? Yo creo que deberíamos de prepararnos, pero no para el Brexit duro, sino para cambiar ya de modelo turístico que tenemos. Sin duda, hay que pensar más en un modelo más centrado en la economía, que busque más, que se deje aquí más el gasto, se deje más dinero, y que tenga menos impacto ecológico. En ese sentido, habría que transformar el modelo que hay actualmente, y no depende tanto de que pierdan poder adquisitivo los británicos, como decían por ahí, sino de las conexiones aéreas. ¿Tiempo? ¿Juan? ¿Chichara Sarena? Lo tengo muy claro, Marina. Basándome en lo que han dicho los entendidos y en lo que ha dicho Miguel Ángel en la entradilla de este tema, es una osadía decir hoy, 23 de enero, lo que puede pasar ahí. La palabra imprevisible creo que es muy adecuada, se ha pronunciado en la entradilla, y hay otra cosa que está clara, dependemos muchísimo del poder económico con el que se queden los británicos. ¿Tiempo, Chicha? ¿Carmen? Pues considero que sí que Canarias como entidad, y desde las administraciones han alertado de la preocupación, de lo grave que puede ser de darse, y sí que se ha hecho esa tarea de demanda, de dejar claro lo que puede suponer para el sector turístico, y un problema, desde luego, si se da, pues va a ser un problema, está claro. Matías. Como la incertidumbre es lo que reina en este tema, yo diría que lo que tendremos que hacer para enfrentar de la mejor manera el Brexit es lo que en general hay que hacer para consolidar un modelo turístico que diversifique su producto, que facilite el incremento del gasto por turista que nos visita, que conserve mejor sus recursos y sus atractivos naturales y culturales, y esas serán las bases en las que mejor podemos afrontar. ¿Tiempo? Matías, Raúl. Sí, en primer lugar, nadie está preparado para una caída, y puede prepararse potencial del 20%, pongamos en su principal mercado emisor. Dicho esto, no creo, y espero que no se produzca esa situación catastrófica. Tiempo, Raúl, pero lo que sí es cierto es que, bueno, quizás la bonanza no se va a seguir continuando durante 2019. Les quiero preguntar, ¿Canarias ha hecho los deberes, Paco? En líneas generales yo creo que se ha hecho un extraordinario esfuerzo durante la crisis por devolverle grasa empresarial al sector turístico. A lo mejor no se ha hecho el mismo esfuerzo por cumplir de alguna manera con la función social del turismo en materia de contratación laboral, en materia de creación de empleo, aunque se ha creado muchísimo. Lo que sucede es que el turismo no puede ser el que resuelva todos los problemas de la economía regional, y a veces le exigimos que resuelva todos los problemas. Pero yo creo que en estos momentos las empresas tienen cierta capacidad, entre otras cosas porque en los últimos dos años, en los últimos cinco o seis años ha sido tan bueno el sector, ha sido tanto el dinero que ha entrado que se ha conseguido acumular capacidad de aguante. Yo creo que, bueno, y los datos que maneja el propio gobierno canario, ahora mismo no hay que temer mucho, por lo menos en los próximos dos años hay un decreto de la propia Comisión Europea que plantea mantener las conexiones aéreas, no suprimirlas y buscar sobre todo que sea recíproco, que tampoco Reunido cierre sus fronteras. Si la cosa va por ahí en dos años sigue la cosa igual. Apenas ha habido una bajada de 300.000 turistas en el último año, pero en cualquier caso creo que el gobierno canario va por buen camino cuando plantea un trato especial de relaciones. Entonces debería buscar más relaciones bilaterales con el Reino Unido desde Canarias. Lo que sí es cierto, le quiero preguntar a nuestros expertos también, es que los destinos competidores emergentes pues tienen una planta objetiva más nueva y tienen una oferta pues quizás más competitiva. No sé si estamos preparados para esto. Bueno, lo que se está viendo con respecto al turismo británico es que efectivamente forma parte de esa corriente que hace que una parte de eso que llamamos el turismo que recibimos prestado durante la crisis ahora está retornando a visitar estos países. El turismo británico está siguiendo esa corriente, pero no lo está siguiendo de una manera extraordinariamente más marcada que el turismo de otras nacionalidades. No observo, no se puede observar hasta ahora que haya una fuga de turismo británico importante y termino un pequeño dato que creo que es importante. Se está dando sobre todo en verano, pero si miramos las cifras del turismo de octubre y noviembre de 2018, vemos que es de las pocas nacionalidades que han incrementado es la británica del turismo de invierno. Un dato muy interesante. Se ha hecho tarea en la renovación y estos últimos años han sido de gran bonanza turística y de acumulación de beneficios empresariales que en parte se han empleado en la renovación, pero no en cambiar el modelo. O sea, en el fondo hace falta y estamos ante un cambio, digamos, de la digitalización y de la incorporación de la inteligencia en los procesos productivos y ahí es donde Canarias realmente tendría que poner su pica. Carmen, estamos bien posicionados. Yo lo tengo muy claro, Marina, y vuelvo a insistir en que a día de hoy nosotros no podemos decir ni ser concretos, lo hablábamos también antes de entrar aquí en Plató, porque se puede producir un segundo BDSIC. En las últimas horas hemos visto que los laboristas ya están diciendo que no se oponen a un segundo referéndum sobre el BDSIC. Bueno, pues a lo mejor todo esto que estamos diciendo hoy aquí puede quedar en nada. Claro que nos tenemos que preocupar, Marina, pero hay una cosa que está clara. Nadie puede dar unos datos concretos, nadie puede decir, no, es que nos va a perjudicar en esta proporción, en esto, en esto. Por supuesto, Juan decía una cosa que es verdad, el turismo se tendrá que renovar, tendremos que ir, digamos, a abrirnos a otras experiencias, porque la gente que viene aquí ya no viene buscando solo lo de antes, pero no solo el británico, cualquiera. Pero hay que hacer una matización al hilo también de lo que decía Paco, ¿no? Que en lo que sí se ha preocupado el gobierno del Estado es en que por lo menos firmar un convenio, lo firmó el secretario de Estado de la Unión Europea con el secretario de Estado británico, para que por lo menos los españoles que residen, que hay muchos canarios, que es lo que a nosotros ahora nos interesa aquí y ahora, en el Reino Unido, más los del Reino Unido que viven en España, por lo menos darles un margen. Carmen, y para empezar también un Ministerio de Turismo forjado, serio, con Canarias y con todas las comunidades que sí viven del turismo, amplificar el concepto turístico no solo a la planta alojativa, no solo a la hotelera, sino también regular ese alquiler vacacional y cohesionarlo también los restaurantes, también los recursos naturales, porque parten de la restauración y hacer de eso un todo. Eso sería un modelo competitivo que creo que las universidades sí están investigando, sí están aportando a las empresas, y el camino para aplicarlo no es de tan largo recorrido, como decir que no somos sol y playa, pero si ya hay caminos para hacerlo, hay también, esta misma semana va a haber conferencias sobre marketing turístico, pues muy versadas, hay que aplicarlas ya a la realidad, si estamos muy cerca, para ser verdaderamente competitivos, si nos va bien es por la ola de Turquía también, es un poco el azar. Pero estamos hablando de que podríamos perder 5 millones de turistas británicos que dejarían de venir, ¿lo va a aguantar Canarias? No, no, nadie puede plantear eso, eso no... Eso no sería conveniente plantearlo porque no. Primero porque yo creo que la opción de un Brexit duro es una opción que es difícil contemplarla, porque creo que ambas partes son conscientes de las dificultades que eso tendría y de la conmoción, del extraordinario shock que eso produciera en la economía británica, pero la economía británica tiene la subiente entidad como para provocar también un impacto tremendo en la economía europea. Entonces, digamos que el Brexit será como 155 de mentiras. Forma parte del estilo de negociación característico de esas situaciones en las que posiblemente al final se alumbrará y ya veremos cómo un acuerdo. Pero yo estoy, y creo ser muy preciso con ese tema, hablamos de diversificación, de ampliación de la capacidad de generación de ingreso y empleo de la actividad turística, y en mi opinión, para que eso sea posible en este momento, el déficit principal que presenta Canarias es en el capital humano, en la formación de capital humano. Es decir, es difícil entender una densificación del tejido empresarial diversificándolo si no tenemos al capital humano que es capaz de liderar y de avanzar con ese proceso. Y es un desafío para el sistema educativo canario enorme, para las universidades, pero también para todos los demás. Matías, vamos a incluir una vez más a este debate que nos acompaña. Miguel Ángel está contigo, cuéntanos. Pues sí, porque nos vamos a ir directamente hasta Madrid, porque en Fitur no solo nos encontramos destinos, también empresas dedicadas al turismo como Lópezán. Tenemos en directo al director de comunicación, Francisco Moreno. Señor Moreno, muy buenas noches. Buenas noches desde este gélido Madrid. Por lo menos aquí en Canarias mantenemos esa temperatura idónea todo el año, que es un reclamo para los turistas. ¿Previsiones, señor Moreno, para el año 2019? ¿Hay buenas o malas previsiones para Canarias? Bueno, vamos a ver. Yo creo que, estaba oyendo anteriormente el debate, yo creo que tenemos unas previsiones que desde luego van constatando una realidad. Hemos vivido, sobre todo en 2015, 2016 y 2017, un espejismo que se debía más que a nuestros méritos, a los deméritos de los destinos competidores de la cuenca mediterránea árabe, fundamentalmente Turquía, Egipto y Túnez, que permanecieron cerrados por distintas razones y desde luego en ese momento lo que se produjo es la curva de ocupación turística que habíamos tenido en la primera, yo recuerdo que en 2010 tocamos suelo con ocho millones y medio de turistas que recibió Canarias y en aquel momento se encendieron todos los semáforos y se pusieron en rojo porque empezamos a percibir que teníamos un destino maduro, que necesitaba rehabilitarse, etc. Bien, no hicimos nada, simplemente los demás cerraron sus destinos por las primaveras árabes que se producen a partir del 2011 y hoy estamos exactamente igual, la planta hotelera que tiene Canarias es exactamente la misma que tenía en el año 2010, lo viejo sigue siendo más viejo y no hay nada nuevo, yo creo que la previsión además indica que esa realidad de la apertura, Turquía ha vuelto a recuperar en 2018 los 30 millones de turistas, creo que eso unido a la incertidumbre que genera el Brexit, tenemos un año complicado por delante. Le pregunto precisamente por eso, por el Brexit, ¿hay temor en el sector a lo que pueda pasar con Reino Unido? ¿Ustedes han previsto esa reacción del turista británico? Bueno, vamos a ver, lo imprevisible es difícil de prever y yo creo que no estamos hablando simplemente de que esto pueda afectar a un determinado sector, puede estar todo muy planificado para que no haya ningún problema, para que el británico que llega al aeropuerto de Tenerife o de Gran Canaria no se vaya a encontrar con un problema burocrático para poder acceder con el pasaporte, pero es que el problema puede ser que no pueda venir porque la línea aérea, si es Iberia, pierda, por ejemplo, la licencia para poder operar a partir de ese momento una línea extracomunitaria, o puede ser la caída de la libra, o puede ser el problema de relación que se puede establecer entre la Unión Europea y Gran Bretaña. ¿Pero ustedes se imaginan el peor escenario, señor Moreno? ¿Ustedes se imaginan el peor escenario? Bueno, yo espero, deberíamos imaginárnoslo todo, porque yo siempre digo que el turismo es una actividad que encadena con el resto de actividades económicas que se desarrollan en Canarias, porque pueden venir los turistas, pero como hay un problema y termina repercutiendo en el puerto de la luz, no sé de dónde vamos a sacar las cervezas para poder ponérselas a esos turistas británicos o tomarlas nosotros mismos. Quiero decir, yo creo que en términos generales la incertidumbre respecto a cómo se gestiona una situación absolutamente novedosa, que no está prevista, que no tiene antecedentes de carácter histórico, pues yo creo que es lo que tiene y yo espero que el sentido común, que a veces y en la política especialmente últimamente es el menos común de los sentidos, pues se termine imponiendo y terminemos ordenando este caos, aunque ya digo que el principal problema está en la propia idea de salirse de una Unión Europea. Muy bien, Francisco Moreno, director de comunicación de López-Anne, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en El Foco. Buenas noches. Bueno, es la reacción, el testimonio, Marina, de un empresario, de un director de comunicación de una empresa que tiene en Canarias muchos establecimientos y que depende también de esos turistas británicos. Así es, Miguel Ángel, y yo me voy a quedar, si les parece bien, con una de las claves que ha destacado Francisco Moreno, el director de comunicación de López-Anne, y es que ha hablado de la rehabilitación. No sé qué opinan ustedes, si se ha rehabilitado lo suficiente estos últimos siete años de éxito, si falta rehabilitación en las zonas de ocio. Sí, falta rehabilitación, pero Paco, que me llevo muy bien con él y le quiero mucho, se ha pasado tres pueblos, porque, hombre, algunos establecimientos sí que se han rehabilitado, sin ir más lejos, estamos en estos momentos con el Hotel Santa Catalina, un hotel emblemático en Las Palmas de Gran Canaria, en su momento se rehabilitó el Mensei a toda pastilla y a lo grande, en fin. Yo creo que rehabilitación ha habido. Pero fíjate que yo me quedo con otra parte, Marina, también de Paco Moreno, en la que dice la cantidad de cosas que pueden afectar lo del Brexit, y ahí vamos a lo que entendemos algunas personas. Cuidado, que no solamente estamos hablando de un sector, es que estamos todos tan interconectados en esta vida ya, en los últimos años, que en cualquier sector puede venir un machetazo. Sí, lo malo que el machetazo, eso sí, en épocas de vacas flacas, si pudiera haber, como dice Paco Moreno, la afectaría a mucha gente, pero en épocas de vacas gordas ha producido que López San, por ejemplo, esté en la lista de Forbes, de multimillonarios, con el mismo turismo, y sigan las cámaras de piso como están. Desgraciadamente, falta también un modelo turístico que reparta más. Y falta un modelo turístico, y cogiendo un poco de ejemplo López San, como empresario canario, que haya más inversión. Hoy leí que había el 86%, Raúl daba antes el dato de inversión también en renovación, que el 86% de la gente que invirtió en el sector turístico el año pasado era capital extranjero, y a mí eso me preocupa, es otro tema que hay que apuntar. Capital foráneo. A que haya más empresas tipo López San. Capital foráneo, no capital extranjero, capital de fuera de Canarias. Bueno, imagino que estarán conmigo, que tras siete años de éxito, el turismo ha ido tirando del empleo. No sé si ha llegado el momento de bajar los precios para mantener ese empleo, o si por el contrario los empresarios van a despedir, igualmente sin tener esto en cuenta. Marina, es que si bajan los precios, se los ponemos... Los salarios, estamos hablando de bajar salarios. Bajar precios. Bajar precios en los hoteles. Para que vengan más turistas. No. Ah, bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay dos problemas. El primero es la concepción de que el Brexit, que efectivamente va a representar un auténtico desastre si se produce de una manera no pactada, si realmente se instaura el no deal del que hablan los británicos, esto va a ser una carajera muy gorda. Pero al margen de eso, por muy gorda que sea, no van a desaparecer, como por el salmo, los cinco millones de turistas británicos. Eso no va a ocurrir de un día para otro. Y no solamente no va a ocurrir de un día para otro, sino que conviene también recordar la historia. Nosotros tenemos turismo británico antes de la existencia de la Unión Europea, no de carácter masivo como el que tenemos. Pero eso no va a desaparecer, como por el salmo. Hablaba también Francisco Moreno de un posible drama, y sería, lo comentábamos antes también, la caída de Iberia, que también es por un tema de cumplir con esa normativa. Eso sí sería un grave problema, porque es una de las compañías más sólidas en España y en Canarias. Y visto además que tenemos... Sí, el problema es que es una compañía que en estos momentos es una compañía integrada por capital británico. Pero de todas formas, Iberia ya ha tomado, desde mi punto de vista, ya han tomado la mayor parte de las decisiones pertinentes para poder operar en territorio nacional. Hay una segunda derivada de este tema que yo creo que también es muy importante diferenciar entre estar preparados para y generar alarma por. ¿Por qué? Porque entonces la propia expectativa del Brexit puede tener una derivada interna en términos de gente que no va a realizar inversiones porque va a esperar la catástrofe y tal. Y entonces la profecía se autocumple. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con esto. Es decir, hay un escenario que es complicado. El escenario, la solución, ya sabemos, no creo que sea bajar los precios. Precisamente, si en algo parece que apunta al éxito de lo que hemos tenido con Reino Unido, posiblemente es que hemos podido fidelizar turismo en invierno, que es importante, que está gastando más, el que se nos está yendo es el de verano, eso es un buen síntoma para decir, la vía no va a ser posiblemente la de bajar los precios o por lo menos no hacerlo de manera indiscriminada. Además, la relación calidad-precio es muy buena en cambio. Sería bueno distinguir el debate, digamos, del corto plazo y del largo plazo. O sea, ahora mismo estamos en una coyuntura que a veces nos oculta los grandes desafíos que tenemos planteados el Brexit. No sabemos, efectivamente, levanta unas incertidumbres, pero es cierto que al margen de esas incertidumbres tenemos un fenómeno que a la larga puede ser más importante que el Brexit, que es la recuperación de los países emergentes del Mediterráneo y que nos obliga a reposicionarnos. Y ahí no podemos tratar de competir en precios con los costes que tienen esos países. Ahí es donde tenemos que hacer ese esfuerzo en inteligencia, en formación. ¿Cómo valorarían esta iniciativa del Parlamento para crear un sello voluntario de trabajo justo para la calidad del turismo? ¿Servirá para algo? Yo considero que sí, que desde luego para muchas personas que quieren estar atendidas por gente con derechos laborales puede ser una selección importante. Sí, es una iniciativa de Nemi Santana de Podemos. Y bueno, en principio presentado así parece positivo, que es lo que dice Carmen. Lo que pasa, Marina, luego tendremos que ir a la incíngulo y final del tema. Ahora, indudablemente, si tú estás recomendado, si Paco Pomares tiene un hotel del Copón y yo sé que está recomendado y que pone un cartel, este hotel, la pasa tal, pues lógicamente todos vamos. Sí, pero vamos a ver, yo creo que la iniciativa es una iniciativa razonable desde el punto de vista político, tiene rédito político, puede tener una positiva lectura en relación con lo que es la justicia social en Canarias, pero realmente el impacto que pueda tener en la atracción del turismo de fuera el que los hoteles tengan esa categorización es muy reducido. Solamente hay gente muy concienciada o que le dé una extraordinaria importancia o que desee desarrollar un turismo de carácter social vinculado con las realidades de la zona que visitan y tal, pero ese turismo dentro del turismo masivo que nosotros recibimos puede ver un porcentaje mínimo. Eso tiene un determinado valor social en Canarias, pero no tiene ningún tipo de proyección para atraer turismo. Terminamos aquí el debate. Si es una pelea moral nacional el tema de las queridas. Dejamos aquí el debate porque aquí en El Foco, evidentemente, tenemos muchísimas más cosas de las que hablar.